... Bienvenidos, además que hace buen día, que ha llovido mucho... ...que es muy necesaria el agua para todos... ...aquella persona que dicen que es mal día, al contrario... ...yo pienso que es muy buen día... ...luego nos gusta abrir el grifo y tener agua. Bueno, pues damos lugar hoy a la inauguración... ...de la primera exposición dedicada a aquellas personas... ...que cuidan a sus familiares, que cuidan a sus maridos... ...que cuidan a sus mujeres, que cuidan a sus hijos... ...en definitiva a todos aquellos que dan su vida por los demás... ...por cuidarlos, por tenerlos bien atendidos... ...y que se conmemora en relación a que el mes pasado... ...el 5 de noviembre se celebra el Día Internacional... ...de las Personas Cuidadoras No Profesionales. Queríamos hacer algo innovador y algo que se saliera fuera... ...de lo que habitualmente veníamos haciendo... ...se nos ocurrió hacer esta exposición... ...para dar visibilidad precisamente... ...a esas personas cuidadoras no profesionales... ...y aquí tenemos el trabajo que han realizado tres fotógrafos... ...con esta exposición que hemos denominado Yo si te veo. La exposición ha sido realizada por tres profesionales... ...de la fotografía, como es aquí nuestro amigo Eloy... ...que siempre se presta a colaborar con el Centro de Mayores Lucero... ...y siempre que lo llamamos ahí está con su cámara. Luego también hay fotografías de Maitane, que es la gerente de la agencia La Habanera... ...y de las alumnas del curso de fotografía de la Universidad Popular... ...y luego de Pepín López, que es una aficionada a la fotografía... ...y estuvo encantada de poder disfrutar también y compartir esta experiencia con todos. Las fotografías han sido realizadas a toda aquella persona que quiso compartir... ...este momento con nosotros, o sea, aquella persona que tenía un familiar con dependencia. Han sido realizadas también en el Centro de Mayores de Lucero, en AFAD... ...en la residencia de AFAD, y aquí podéis ver el trabajo... ...y yo creo que hay imágenes que dicen mucho, así que invito a toda la población... ...que pase por aquí por servicios sociales, en la calle Manuel León III... ...y que pueda disfrutar de estas fotografías, que la verdad es que muchas llegan al corazón. Sí, bueno, yo como colaborador, la verdad es que para mí es muy importante... ...poder participar con estas cosas. No soy profesional de la fotografía, como ha dicho Ojo, ojalá. Soy un aficionado que le gustan mucho las fotografías y el vídeo... ...y tengo siempre mis conocimientos, mis pocos conocimientos... ...pues en disposición de todos aquellos que me piden colaboración... ...especialmente en este caso del Centro de Lucero, de día. Entonces, cada vez que ellos hacen una actividad o cualquier otra cosa... ...pues ahí estoy yo. Y bueno, para mí, ya digo, es una alegría el poder hacerlo. Además, aquí están las fotos. Es una muestra de lo que es el cuidador y la persona dependiente. Hay que tener mucho cariño, mucha dedicación y no cansarse. Y yo tengo que decir y voy a romper una lanza por aquellas personas que son cuidadoras... ...porque quizás necesitarían más apoyo del que hay o por lo menos más reconocimiento. La persona dependiente tiene su enfermedad. Yo ahora también soy dependiente, he sido cuidador. Y necesitamos, la persona dependiente necesita cariño. Y ese cariño se lo da el cuidador. Aquella persona que deja parte de su vida en favor de esa persona que está cuidando. Y entonces, aquí se ve, en este pequeño retazo de fotografías, aquí se ve precisamente eso. El cariño se ve en las caras de los cuidadores y en la satisfacción de los usuarios, de los dependientes. Entonces, yo ya me estoy entendiendo mucho, ¿no? Ya no tengo otra cosa más que decir, nada más que repetir lo mismo. Cuando me llaman, cuando es para un acto altruista, yo ahí estoy. Otra cosa no puedo decir. ¿Cuál es tu apellido? Galán, Eluí Galán. Mira, también reseñar que con motivo también del anteriormente citado día del 5 de noviembre, hicimos una charla porque vamos a retomar los cursos de autoayuda o de ayuda mutua con nuestro psicólogo de referencia, Enrique Martín Peñasco, que es el psicólogo de aquí de Servicios Sociales. Animar a aquellas personas que están a tiempo todavía de apuntarse porque es un grupo que todos ayudan. Si es que su nombre lo indica. Entonces, como bien decía Eloy, también los cuidadores necesitan a alguien que los cuidadores. Y en este caso, pues tener un grupo donde poder compartir tus experiencias, donde poder apoyarte. Y todo dirigido por la mano de un profesional, un psicólogo, que lleva 20 años atendiendo estos cursos de autoayuda. Pues entonces yo creo que es buena idea. Y animar a toda la población a que pasen por Servicios Sociales, que están a tiempo, porque ya después de Navidades ya sí que iniciamos, los reiniciamos. Música 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 Música